hola qué pasa chavales aquí tu amigo y vecino iván o tu vecino y amigo bueno no sé cómo decirlo como veis no estamos con el team mystery de hecho ahora mismo no están en casa porque si no no estaría gritando tanto no estaría gritando tanto a ver si me van a escuchar los vecinos y es porque en este vídeo me voy a disfrazar de ladrón para gastar una broma a la mystery house y es que para esta broma he traído ropa de ladrón ropa negra un pasamontañas cinta aislante porque creo que les vamos a tapar la puerta o les vamos a poner algo para que tengan miedo y por último pero no menos importante un altavoz donde voy a estar poniendo sonidos todo el rato para así asustarles muchísimo con todo esto que decir que he instalado cámaras de seguridad por toda la casa para que vayan grabando lo que vaya pasando cuando yo no esté dentro obviamente chicos y yo no estoy en esta casa la mystery house iba a sospechar entonces les he dicho que hoy tengo un día muy liado que he quedado con unos amigos y que volveré por la noche si eso o si no ya mañana eso va a hacer que cuando empiecen a sonar sonidos o entre una persona en casa o vean algo no piensen que soy yo encima están bastante asustados con lo que ya nos ha pasado de los ladrones entonces yo creo que se lo van a creer 100% sí que decir que si queréis más bromas a la mystery house dar un pedazo de like dar apoyo a estos vídeos y suscribiros porque estamos en esta meta de llegar a los 500.000 suscriptores y me ayudáis mucho así que no me enrollo más y vamos con la broma madre mía madre mía acabamos de escuchar el timbre bueno no sabemos quién es porque iván literalmente se ha ido y no está en casa a ver pero a lo mejor nosotros otra vez otra vez pero a lo mejor nos estamos poniendo estricto a lo mejor es alguien que quiere entregar un paquete o alguien o lo que sea vamos a verlo vamos a verlo va 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 no para no para no para no para a ver espero que es un paquete puede ser puede ser porque yo pide cosas no hay que poner así tampoco suave a ver me rayo porque se ve en negro hola se ve en negro hola han tapado la cámara creo eso significa que han tapado la cámara hola y si su vale eso es un paquete la vía eso no es un paquete la vía porque sonadas y no sé quién es pero me está mal rollo que hacemos no se llamó a la policía o algo a la policía si si no qué vamos a hacer yo que sé a ver tampoco no es nada o sea a lo mejor yo que sé no se ha fallado la cámara o algo vale chicos ahora mismo seguro que están súper rayados voy a llamar a la puerta y me voy a ir y encima todo iván no está en casa es que siempre nos pasan cosas muy raras cuando nos falta alguien de la casa no acaban de llamar a la puerta acaban de llamar a la puerta corre 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 hola mira para mí a ver no veo nadie abro cuidado cuidado es que vamos a ver abro así por abrir creo que no me ven que hacemos tú a ver abre se están rayando muchísimo abre hola se están rayando muchísimo chavales no hay nadie está afuera cierra, 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 cierra vale chicos voy a precintar la puerta y les voy a volver a llamar quién está haciendo todo esto tío quién será no será el de la muñeca a ver no a lo mejor hay gente que nos conoce y que viene a llamar el timbre a lo mejor puede ser ¿crees? que sí que a lo mejor quieren venir a hacer fotos o algo así vamos para allá puede ser a lo mejor un niño que quiera una foto con nosotros pero un niño que quiera una foto con nosotros pero un niño se quedaría en la puerta no se iría ¿no? vale chicos ya he puesto esto pero yo que sé a lo mejor la cámara se ha rayado o algo es que siempre estamos pasando cosas malas no sé ahora cuando salgan le voy a dar muy fuerte en la puerta y se van a rayar mazo porque les he tapado la mirilla para que no puedan ver y les he hecho una equis esto me parece muy muy raro todo corre 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 acabe de llamar otra vez hola shhh ¿hay alguien? no se puede ver por la mirilla ¿qué dices? ¿sientes la mirilla? chicos está negro no se ve nada abrimos la puerta ¿qué hacemos? yo creo que van a volver a salir ¿cuánta pone la mirilla? abro sal brio 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 nos han puesto una equis se están rayando mazo ¿por qué? mirale esto pero vale es que no hay gente que quiera hacer fotos eh me rayo una equis una equis lari que somos el objetivo o algo chicos se están rayando muchísimo desde que hemos llegado a esta casa nos pasa cosa rarísima yo me iré a la habitación eh o algo como tengo las cámaras de seguridad las voy a revisar y voy a mirar a ver donde están yendo para ver si puedo entrar y empezar con los sonidos del altavoz no sé qué está pasando de verdad no sé qué está pasando no vamos a hacer ruido ya están volviendo a mi cara a pasar cosas raras y es que lo digo otra vez tío ¿dónde está Iván? ¿Iván te había dicho algo? le voy a intentar llamar llama a Iván vale chicos he visto las cámaras que están arriba no contesta eh madre mía tío si no han puesto una equis ¿qué será lo próximo? yo no sé pero tampoco piensas pensando en cosas malas que no nos van a pasar mal yo creo que habría que llamar a la policía o algo eh si es que lo he dicho lo primero que he dicho es de llevar a la policía es que yo qué sé yo pensaba que iba a ser algo que como una broma o algo pero este ya no parece una broma no es no es vamos a cerrar lentamente wow chicos que llevamos aquí ya un rato ya y parece que no escuchamos nada ¿no? no de momento no escuchamos nada y ahora cuando bajen voy a empezar a poner sonidos pero ya ha pasado bastante tiempo eh de hecho voy a empezar ya pero yo no quiero bajar ahí abajo ya no sé qué hacer tío no sé qué hacer voy a poner sonidos en el cuarto para que bajen y se asusten si tú no sabes tú lo que hacer imagínate yo bueno espérate porque se escuchan como ruido ¿no ahora? ¿lo escuchas? yo no escucho nada ¿no escuchan nada? ¿cómo? madrid tú es que van a flipar estoy escuchando como ruidos abajo eh tienen que estar en la habitación súper cagados ¿qué dices? que sí que sí que sí yo creo que será tu cabeza de estar todo en cien poquillos voy a poner más sonidos yo diría de bajar porque me estás rayando de eso eh ¿tú no lo escuchas? guau 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 de gallo eh pues está quedando súper guapo no le escucho nada yo no escucho nada entonces vamos para abajo vamos para abajo ahora se escuchan ruidos ¿quieres bajar? imagínate que es algo de verdad eh ¿quieres bajar? yo que sé lari ¿qué hacemos? yo que sé no sé es que todo va de mal en peor tío tienen que bajar ya tienen que bajar ya van a bajar van a bajar voy a poner más sonidos me hay rayo eh ¿no me escuchas? tío mira se están rayando se están rayando chavales vamos para abajo hazme caso no sé eran unos ruidos así súper largos no entiendo ¿no hay nadie aquí verdad? ¿no? ¿no hay nadie? no entiendo nada tío no entiendo nada de verdad se están rayando muchísimo quiero que... se escucha voy a poner otro yo no escucho nada eh eh no entiendo nada no entiendo nada es si se lo has escuchado ¿no? se están rayando se están rayando chavales pero yo no entiendo que era eso ¿qué es eso? bro 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 tiene un sonido súper raro ¿qué era eso? no lo sé 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 pero ¿qué está pasando tú? ¿qué está pasando? chavales se están rayando muchísimo tengo la piel de gallina tengo la piel de gallina dios 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 eso está en el cuartito abajo en la puertita esa se acaban de ir arriba de la habitación porque acaban de escuchar sonidos en el cuarto he puesto uno súper fuerte y se han rayado un mazo y la puerta de abajo se mueve ese cuartito ese ¿crees que era de ahí? claro que ¿pero dónde va a sonar? no sé es que lo he escuchado y me ha rayado mucho eh vamos a acabar con esta broma de la mejor forma ¿qué hacemos? ¿qué hacemos tío? chicos voy a subir a las escaleras y voy a empezar a hacer ruidos voy a abrir la puerta y no voy a salir yo no te preocupes Lari todo va a salir bien ya verás es que lo tienen que estar pasando fatal arriba es que tiene que llegar Iván ya o algo así que voy a abrir la puerta no va a aparecer nadie se van a acercar a la puerta y les voy a pegar el susto de su vida y ahí ya les digo que es una broma darle like si os está gustando esta broma tío porque me estoy muriendo de calor hacen 40 grados ¿dónde estará Iván tío? que no contesta ni siquiera el teléfono no contesta ni el teléfono no sé nada no sé nada no sé qué hacer tío va chavales les voy a dar el susto de su vida creo que voy a abrir la puerta de la habitación es que está pasando otra vez el tiempo tío y los ruidos como que ya han parado yo ya no voy a salir de aquí ni de broma esperamos a Iván aquí en la casa sí claro en la habitación no voy a salir ni de broma ni de broma vale vale me parece buena idea porque están ahí mazos rayados espero que venga ya tío que venga pronto enserio una dos eh 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 me voy a ir a la puerta me voy a ir a la puerta yo no voy yo me rayo me rayo me rayo me rayo me rayo voy yo o algo claro que ven tu yo no voy a ir a salir vente de la mía acabo de abrir la puerta tío hola hola shhh ¿cómo lo dices hola? vale cuidado 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 vale 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 dale dale ¿quién eres? soy yo chavales pero que haces tío bromita pa'l canal pero como que broma bro al fin misteri bromita pa'l canal Larisa te has cagado como que broma tío pero estás bien tío que los habéis asustado o que? tío me va el corazón a mil normal normal lari que tal la broma te ha gustado pfff que calor hacía tú con el pasamontañas porque estábamos cagadísimos no sé algo que hacer ya ¿estáis cagados? lari ¿qué tal? eh te dije que te iba a devolver las bromas que tú hacías y nosotros pues te dije que te las iba a devolver eh a ver ya no está gracioso venga ricky iván no te rayes bro que no tío que yo me he cagado mucho no hemos puesto como a llamar a la policía y nada bro ha sido buenísima la broma es admitirlo venga lari admite ha sido buenísima la broma o no? Larisa ha sido buenísima la broma o no Larisa que no me toques pero es que te has pasado un poco eh sí o sea aquí se puede gastar bromas ahí van cuando queráis pero yo no puedo gastar bromas aguanta y aguanta para ver si nada te lo piensas a ver ahora me quedo más tranquilo que eres tú bro hombre ella me ha gastado como dos o tres o sea que yo voy a devolverle vamos las que haga falta no no ahora no vale cabrearse Larisa venga levanta que miedo bro que miedo me ha estado tío como han sonado los sonidos ¿os han gustado? ¿te has asustado? está el loco tío está el loco ¿pero sonaba mucho o...? era muy real te lo juro o sea es que lo he metido a posta dentro del cuarto porque sabía que no iba a entrar a ese cuarto porque te da tanto miedo que dije no van a abrir no van a abrir y hicimos que no estaba preguntando cada vez por qué es donde estabas ¿sabes? claro porque os he dicho que no iba a estar en todo el día hombre tenía que salir a vivir la broma con mis amiguitos estaba es verdad eh chicos el calor que estoy pasando vamos a despedir ya el vídeo venga Laris deja de cabrearte vamos a despedir el vídeo que no me toques te lo he dicho que no me toques bueno Ricky sonfado pues vamos a despedir el vídeo y ya hablo yo no digo nada eh pero prepárate para la que te va a devolver ella eh vale venga pues ya ya hablaré con Laris tío chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo darle un like comentar ladrón lo que queráis tío porque yo me lo he pasado genial y espero que estéis en los siguientes vídeos así que chao chao gente chao chau 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 Gracias por ver el video.